Luego se consolidó con los otros gobiernos. Es un proceso, pero el alma del logro alcanzado en el turismo, en el caso de Quintana Roo, en el caso de Cancún, pues ha sido la participación de hoteleros del sector privado lograron establecer, no me gusta la palabra, la marca Cancún a nivel mundial. Hay que buscar un sinónimo para no llamarle marca. Pero en el lenguaje del turismo se habla de eso. Y es cierto, cuando se visita el mundo, cuando se va a otras partes, el mundo, cuando se va a cualquier otro país, se hace mención a Cancún. Antes la mención era Acapulco, en términos turísticos. Ahora, por el desarrollo que ha tenido esta región, es Cancún, lo que se menciona en otros países. Entonces, por eso también se decidió que la Secretaría de Turismo esté aquí, en Quintana Roo, también para que se explique el porqué de las cosas, que esté no en Quintana Roo, que esté en Chetumal. Y ahora me entero, me dio mucho gusto, de que ya tiene oficinas, la próxima Secretaría que ya tiene la Sede. Y les cuento que hasta me da risa, porque cuando andábamos luchando a la oposición, siempre que venía a Chetumal, iba yo a ese edificio que habían dejado abandonado. Es una escultura de Sebastián. Hicieron un muelle y dejaron el edificio abandonado. Así estuvo como 12 años ese edificio. Una escultura al mestizaje. Me tomaba yo una foto siempre, ahí está la constancia, para decir, miren, este es el monumento, un monumento más a la corrupción. O sea, lo hice como dos o tres veces. Pues, ahora me pasamos, antes de que me lo comentara el gobernador, y ya terminaron el mirador, el monumento al mestizaje, me dio mucho gusto, y ahora me dio más gusto que el gobernador me dice, pues ahí va a estar la Secretaría de Turismo. Gracias. 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 Gracias.